Y ahora, desde la ciudad de Boston, espíritu de América, nuestra gente, nuestras cosas, lo que pasa en Boston, Osiris Ruiz presenta, nuestra televisión. Saludos amigos, bienvenidos al programa, Osiris Ruiz presenta. Buenas, hola Osiris, hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí con nosotros, una vez más en Osiris Ruiz presenta. Gracias, seguro que sí. Y bienvenido a cada uno de ustedes que cada semana nos dan la oportunidad de compartir experiencia, compartir cada uno de los eventos que se suscitan en esta ciudad. La ciudad de Boston. Definitivamente estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a empezar el programa, pero antes debemos dar muchas gracias, ¿verdad? Claro que sí. ¿Empieza tú? Bueno, una semana muy activa. Porque a él no se le olvida nada. Una semana muy activa en todo lo que es la víspera y celebración del 4 de julio, que no es más que la independencia de los Estados Unidos. Muchos cucao, muchas celebraciones. Mucha comida, mucha comida. Muchos encuentros. Muchos encuentros. De todo un poco. Uepa, de todo un poco. Estoy ronca. Estoy un poco disfónica, pero ha sido la circunstancia de la música y tener que hablar sobre la música. Estoy ronca, así que le presento mis excusas por eso. Vámonos a comerciales y cuando regresemos, venimos con bastante contenido. Claro que sí. Ya regresamos. En el 202 de la Jambon Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres. Hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby shower, bautizos y cualquier tipo de evento. Para delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas. Como tenía que ser. Hola amigos, soy Ana Luisa. El cuidado de tus niños, confía en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Marín Puestri, Jamaica Plain. Teléfono 617-407-9752. 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Roxbury Motors es el dealer de los hispanos. Vehículos usados como nuevos, de todas las marcas y modelos. En Roxbury Motors no necesitas seguro social ni licencia del Estado. Si tiene mal crédito o no tienes crédito, igual te aprobamos. Ah, y puedes llevarte un vehículo con cero depósito. No busques más. Detente en Roxbury Motors. 1945 Columbus Avenue en Roxbury. Comprar un carro nunca ha sido tan fácil. Domingo 23 de julio, el Latino Family Festival llega al Fenway Park con un evento espectacular para la familia entera. Este año en Tarima, Mozart la para. La salsa de Andy Montañez. Y el merengue contagioso de Quinito Méndez. Boletos solamente 10 dólares. Auspiciado por Xfinity, Tough Health Plan y Metro PCS. Quiero aprovechar este medio para comunicarles que si usted es baminero, es dominicano y se quiere juntar con nosotros, los bamineros, nos vamos en noviembre del 10 al 22 en Delta, en el primer tour patronal para venir. Nos vamos en Delta con Esperanza Travel and Tours, en la gestión. Desde el 10 al 22 a pasarnos 12 días en Baní, en nuestras patronales de este año. Tenemos un recibimiento con todas las autoridades, música típica, nos vamos en autobús a aeropuerto Baní, no hay que buscar, no hay que llevar a nadie. Nos vamos en el bus de Turintel, nos reciben las autoridades, nos reciben con café, con garajitas de mano. Tenemos una fiesta de gala también en Chacabá. Todo esto en el primer tour patronal que Osiris Ruiz Televisión presenta conjuntamente con Esperanza Travel and Tours. Esos no son buenas esperanzas. Los espero. Noviembre, nos vamos a vanitos. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra, Convite Internacional Vanilejo. En su décimo aniversario, la comunidad vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres, en un evento único en su clase. Domingo 23 de julio, en el Parque Stony Brook en Jamaica Plain, dedicado a la comunidad de Villa Fundación. Información 6178204510. Invita a Vanilejos Unidos en el exterior. Bueno, hay más contenido esta semana en el programa. Sí, y a seguida vamos a ver el nuevo video de Chiquis Rodríguez. Veamos. Veamos toda la calidad de nuestro amigo Chiquis Rodríguez. Canta lindo. ¡Gracias! Desde aquí, un corazón sin hogar, escribí mi sueño en una postal, comprendí que mi lugar es tu amor, que sin ti la vida pierde valor. Ay, desde aquí, reo de la soledad, consumí trocitos de libertad, recibí tu recuerdo en mi prisión. Y es por ti, que canta mi corazón, me desgarran la nostalgia y el dolor, la tristeza me hace ver que te perdí. No asimilo que hoy resida en un rincón, tanto amor que amor abandonas yo te di. Quiero soñar despierto, como ese día que te vi. Quiero soñar despierto, como ese día que te vi. Y terminar el cuento, como los sueños desde aquí. Y terminar el cuento, como los sueños desde aquí. Ay, desde aquí para el mundo. Y terminar el cuento, como los sueños desde aquí. A fin de hacerlo mejor, resolví de echar olvido a mi error. Prometí ir a pedirte perdón, porque sí, porque así cura el amor. Ay, desde aquí, que el frío es tan mala fe, entendí que hasta congelé el ayer. Sin dormir, solloza mi corazón, y envolví mi pena en esta canción. Me desgarran la nostalgia y el dolor, la tristeza me hace ver que te perdí. No así mi noche hoy resida en un rincón, tanto amor que amor abandonas yo te di. Quiero soñar despierto, como ese día que te vi. Quiero soñar despierto, como ese día que te vi. Y terminar el cuento, como los sueños desde aquí. Y terminar el cuento, como los sueños desde aquí. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Te mando las flores, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Con los doce meses desde aquí, desde aquí, desde aquí, en mi corazón, envolví la pena. Te doy mi canción y una botellita de miel de abeja. ¡Muera vida! ¡Grabando! ¡Se fue! ¡Muera vida! ¡Muera vida! Bueno, regresamos con el programa. Siris Ruiz presenta por la TV 724 Concas, 477 Verizon y, por supuesto, Cuenca Visión, 729 Concas y 982 también Concas. Estamos llegando a un público mucho más amplio. Sí, muy diverso. Muy diverso. Y nos están mirando mucho, qué bueno, qué bueno que sí. Bueno, y estamos en los preparativos de lo que ha de ser la celebración del segundo aniversario de este programa Osiris Ruiz presenta. Estamos felices porque llegar a dos años de estar en el aire, ininterrumpidos, es un logro. El año pasado hicimos nuestro primer aniversario, ahora vamos a hacer nuestro segundo aniversario en grande. Es como decir, es como decir. Pero lo hacemos, mira, perdónenme que te interrumpa. Lo que pasa es que nosotros somos personas que nos gusta hacer las cosas bonitas, pero tranquila, lo vamos a celebrar como lo hicimos el año pasado. En nuestra casita grabamos el programa, nuestros estudios están aquí. En nuestro patio. En nuestro patio. Entonces, también vamos a hacer el cumpleaños, el segundo aniversario también en el patio. ¿Y qué más? Bueno, disfrutar de todo lo que vamos a tener allí. Lo vamos a celebrar el sábado 22 de julio, a pesar de que el programa cumpleaños 5 de julio. O sea, precisamente cuando se está grabando, estamos arribando al segundo aniversario. Sí, pero la diferencia es que tú tienes casi todos los sábados comprometidos con trabajos. Claro que sí. Entonces, teníamos que coger el sábado que no tenías compromiso. Claro que sí. Y eso hemos hecho. El año pasado lo hicimos en septiembre, porque hasta esa fecha no pudiste. Lógicamente. Ok. Pues nada, esta vez un encuentro con los medios de prensa, con la gente que nos apoya, como los sponsors o patrocinadores, amigos relacionados, gente que de una manera u otra nos apoya, contribuyen a que el programa se sostenga. Y muchos amigos que nos quieren. Vamos a compartir una experiencia bonita, esta celebración. Humildemente, pero con mucho cariño. Con mucho cariño. Para cada uno de las gente. Pienso que las cosas grandes no tienen que ser grandes para ser buenas. Claro que sí. Tienen que ser con amor y con cariño y tratar de que los demás sientan que lo estamos haciendo de esa manera para que lo perciban también. Lógicamente. Entonces, ya pues en los próximos días daremos un poquito más de detalles de lo que va a ser esta celebración, este segundo aniversario del programa. Nos sentimos muy bien al llegar al segundo año porque veníamos. Lo hicimos en grande. Sí, sí, claro. Veníamos en pañales, ya nos estamos poniendo pantaloncitos cortos. Sí. Ya estamos creciendo. Ya la cosa va cambiando. Incluso el hecho de estar en Cuencavisión, en el canal, y también estar en un canal estatal, bueno, del Estado, sí, que es la TV, perteneciente a la TV, que cubre el Estado, correcto, pues nos da ese impulso para seguir trabajando y esperando que muchos patrocinadores se entusiasmen y se enteren. Anúnciense con nosotros, que somos un programa que nos vemos mucho y nos ven un grupo de gente que consume, o sea que, anúnciense. Tenemos un target de público que es el que consume, el que va a las tiendas, el que va a las bodegas, el que va al supermercado. Si no lo creen, anúnciense. Va a los talleres a reparar su carro, compruébelo. Claro que sí. Bueno, ya estaremos disfrutando y viendo imágenes de lo que va a ser nuestra celebración, nuestro segundo aniversario. Así es que, vámonos con más contenido. Nosotros regresamos en breve. En el 202 de la Jamor Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby shower, bautizos y cualquier tipo de evento. Para Delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas, como tenía que ser. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Hola amigos, soy Ana Luisa. El cuidado de tus niños, confíalo en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Maripo Street, Jamaica Plain. Teléfono 617-407-9752. 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Roxbury Motors es el dealer de los hispanos. Vehículos usados como nuevos, de todas las marcas y modelos. En Roxbury Motors no necesitas seguro social ni licencia del Estado. Si tienes mal crédito o no tienes crédito, igual te aprobamos. Ah, y puedes llevarte un vehículo con cero depósito. No busques más. Detente en Roxbury Motors. 1945 Columbus Avenue en Roxbury. Comprar un carro nunca ha sido tan fácil. Domingo 23 de julio, el Latino Family Festival llega al Fenway Park con un evento espectacular para la familia entera. Este año, en Tarima, Mozart la para. La salsa de Andy Montañez. Y el merengue contagioso de Quinito Méndez. Boletos, solamente 10 dólares. Auspiciado por Xfinity, Tough Health Plan y Metro PCS. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra. Convite Internacional Vanilejo. En su décimo aniversario, la comunidad vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres en un evento único en su clase. Domingo 23 de julio, en el Parque Stony Brook en Jamaica Plain. Dedicado a la comunidad de Villa Fundación. Información 6178204510. Invita a Vanilejos Unidos en el exterior. Bien, de regreso con el programa y con este segmento que ustedes esperan cada semana. Osiris Ruiz me sabe a cultura. Arquetipo. Muchos conocemos la palabra, la hemos visto en los medios, a veces la aplicamos, pero desconocemos su significado. Arquetipo. Un nombre masculino. Modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. O prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo. Pablo Zorozabal es el arquetipo de músico dedicado a un género en pleno ocaso histórico. Un ejemplo. Los modelos de la nueva colección son arquetipos de la belleza contemporánea. Era el arquetipo de la revista de la nueva época. Arquetipo. El prototipo. El modelo. La copia. A seguir, en Osiris Ruiz presenta, me sabe a cultura. Bueno, y estamos aquí de regreso con los TIS de Ana Luisa. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado en los últimos programas, es concerniente como a lo mismo. Porque hay cosas como que son similares, pero que insisto en que debemos saberlo y lo voy a hacer. Vamos a hablar del arte de la mesa, la comida, el arte de la comida formar en una mesa. Por ejemplo, cuando usted va a una mesa, cuando usted va a una cena formal, pues los manteles son blancos. Los manteles son blancos. Tiene un plato grande, que es como el soporte de los otros platos. Vamos a hablar de que la vajilla, el plato, es una base de soporte. Es de mayor tamaño que los demás. Estos últimos se escogerán de acuerdo a la selección que usted considere. Los cubiertos se colocan de afuera hacia adentro. Lo dije la otra semana, pero lo quiero seguir diciendo, porque voy a ir diciendo lo mismo, más un poquito más de otras cosas, que viene siendo, valga la redundancia, como lo mismo, para que se puedan encajar en lo que yo quiero, en lo que yo quiero que aprendamos en esta primera etapa de la etiqueta y el protocolo, que es cómo manejarse en la mesa, cómo manejar los cubiertos, cómo sentarse, cómo pararse de la mesa, cómo agarrar la servilleta, dónde ponerla cuando se termina, cómo poner los cubiertos después de terminar de comer, dónde se ponen los cubiertos cuando ya se ha comido la entrada, dónde se ponen para saber que se está esperando la otra comida, dónde se ponen para saber que no le gustó la comida. O sea, dónde se ponen para decir que ya está, que terminó y que estuvo muy rico. O sea, son detallitos que los he dicho. La otra semana no tuvimos imágenes, pero esta semana vamos a tratar de darle las imágenes de lo que vamos diciendo, porque pienso que es una forma más fácil de que se nos quede un poquito. Les voy a dar detalles de las cosas que no debemos hacer en la mesa. Un detalle importante, cuando nos vamos a sentar a la mesa, deben sentarse primero los padres de nosotros o las personas mayores que estén con nosotros, que vayan a estar con nosotros a la mesa. Eso es un detalle importante. Tampoco debemos pararnos antes de que las personas mayores que nosotros o los anfitriones se paren. De hacerlo, sí se puede. No debemos, pero se puede. Cuando usted va a hacer eso en una mesa, pues lo primero que usted dice es presentar sus excusas, porque se va a parar antes de las personas que deben hacerlo primero que usted. Eso va a decir mucho de su buena educación. La semana pasada, cuando hablábamos del tema también, les decía que en la mesa, cuando usted se sienta a la mesa, los temas que usted tome en la mesa dicen mucho de su educación. No se deben tratar temas estériles, no se deben tratar temas que no sean del agrado de nadie. Debe ser un tema que sea del agrado de todos. Algo así como hablar de si están en una comida, hablar de la comida, qué rica está la comida, si se voltea a la persona que está a su lado, que tenga buen provecho, cosas así, pero de la comida. O de cosas buenas que estén ahí. Pero no se habla ni de pelota, ni de política, ni de su vecino, ni de su hermano. Se habla en tono bajo. El anfitrión, por lo regular, debe servirse primero que los invitados. También debe sentarse primero que los invitados también. Cuando usted está en la mesa y va a servir una comida, lo primero que debe hacer es no hablar durante este sirviendo la comida. Porque recuerde que cuando uno habla hay saliva que sale, entonces le va a caer encima la comida que está por ahí. Son detallitos que uno a veces los hace. También cuando está en la mesa y necesita algo de comer que está en la misma mesa, no se le ocurra, bajo ninguna circunstancia, tirar el brazo. Pídale el favor a una persona que esté cerca de lo que usted quiere y que se lo acerque a donde está usted. Es la forma más, no es la forma más, es la forma correcta de hacerlo en una mesa. Son detallitos que siempre les voy a repetir, que son importantes saberlos. Cómo se ponen los cubiertos. Los cubiertos siempre se ponen de adentro hacia afuera. Cuando se ponen en la mesa. Le hablamos la semana pasada de cómo, dónde se pone el plato del pan, de la mantequilla, cómo se come el pan, que es en trocitos. Eso se lo voy a repetir todas, todas, todas las semanas, por 10 semanas. No se les ocurra agarrar el pan y tomarse un mordisco, no. Agarra el pan, un pedacito, le unta la mantequilla y se lo come. Quiero ver que todo el mundo haga eso, por favor. Cuando usted se va, cuando usted está en la mesa, cosas de las que nunca se puede, algo que usted no puede hacer en la mesa, es estar sentado en la mesa y sentir que usted está solo en la mesa y tirar los pies para acá, para allá, porque molesta a las personas que están también junto de usted y le topa y se desconcentran de la comida. Cuando usted va a servirse un plato, lo prudente debe ser, porque todos sabemos hasta dónde podemos comer. Entonces, lo normal y lo objetivo sería que usted sirva en el plato lo que se va a comer, pero es prudente que si terminó de comer y quiere servirse más, lo pueda hacer. Lo que no es normal, no está bien, no es prudente, ni es de buenos modales, es servirse un montón de comida y dejar la mitad en el plato. Eso también dice cosas no muy buenas de nosotros. Vamos a comerciales y al ratito retornamos con el segmento Los Dis de Ana. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra, Convite Internacional Vanilejo. En su décimo aniversario, la comunidad vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres en un evento único en su clase. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Bueno y seguimos con los tips de Ana. Vamos a hablar ahora de cuando tú estás en la mesa. Hay algo que jamás debe estar sobre la mesa. Son los codos. Los codos están para estar fuera de la mesa. Nunca se deben poner encima de la mesa. Debe ponerse hasta acá. Entonces cuando nos sentamos a la mesa hay un punto importante también. Hay que sentarse en un espacio como cómodo donde tú puedas comer, comer, estás en la mesa, comer. No hacer esto. Así. Me desenfoqué porque quise decirle realmente eso nunca se hace. Entonces las comidas sólidas jamás, jamás de los jamás se debe comer con cuchara. Solo se comen las comidas líquidas o semilíquidas con cuchara. Entre una cosa y la otra hay opciones en el protocolo porque hay cosas que así se pueden comer con las manos. Hay algunos tipos de frutas que tú puedes tomarlas con las manos como por ejemplo la uva, el sándalo, el sándalo que se dice. Algunas cositas así tú puedes tomar con las manos. Las nueces cuando estás en la mesa que te las pones también tú las puedes tomar con las manos. Porque no hay otra forma más cómoda que no sea con las manos. Entonces estos son simplezas para el que se lo sabe. Pero cuando uno quiere saber, esto es importante. Cuando nos servimos la comida, debemos servirnos la comida. Bueno, como tú consideres servirla o echar la bichuela encima o no sé qué. Lo primero que se sirve es la ensalada. Pero hay cuestión de costumbre que a veces no les gusta la ensalada y optan por no tomar la entrada cuando es la ensalada. Y juntan la comida, el plato fuerte. Pero nunca revoltee así y mueva la comida en el plato de que se vea como algo. O sea, no creo que ni siquiera en la casa debemos hacer eso porque son puntos que dicen de nosotros cosas no muy halagüeñas, ¿verdad? O sea, los alimentos que se comen con las manos, voy a hablar de los espárragos, ese es uno de los que se comen con las manos. Los camarones, cuando tienen la cosita que tú lo entras, eso está también permitido. Las frutas tales como las uvas, frescas, la fresa, los chirios. O sea, algunas cosas se pueden hacer. Sencillamente la etiqueta es algo muy, muy, muy bonito y es no tan, tan, tan interesante para algunos, pero para otros sí. Yo les recomiendo que se tomen su momentito para aprender algunas cosas como estar en la mesa y yo les aseguro que después que ustedes se tomen el momentito de poner en práctica lo que yo les digo o lo que ustedes busquen por otros medios para aprender, yo les aseguro al 100% que se van a sentir y a sentar más seguros a una mesa. En el 202 de la Jambo Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby showers, bautizos y cualquier tipo de evento. Para Delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas, como tenía que ser. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Hola amigos, soy Ana Luisa. El cuidado de tus niños, confía en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Maripo Street, Jamaica Plain. Teléfono 617-407-9752. 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Roxbury Motors es el dealer de los hispanos. Vehículos usados como nuevos, de todas las marcas y modelos. En Roxbury Motors no necesitas seguro social ni licencia del Estado. Si tiene mal crédito o no tienes crédito, igual te aprobamos. Ah, y puedes llevarte un vehículo con cero depósito. No busques más. Detente en Roxbury Motors. 19-45 Columbus Avenue en Roxbury. Comprar un carro nunca ha sido tan fácil. Domingo 23 de julio, el Latino Family Festival llega al Fenway Park con un evento espectacular para la familia entera. Este año, en Tarima, Mozart la para. La salsa de Andy Montañez. Y el merengue contagioso de Quinito Méndez. Boletos, solamente 10 dólares. Auspiciado por Xfinity, Tuff Health Plan y MetroPCS. Quiero aprovechar este medio para comunicarles que si usted es baminero, es dominicano. Y si quiere juntarlo con nosotros, los bamineros, nos vamos en noviembre del 10 al 22 en Delta, en el primer Tour Patronal para Baní. Nos vamos en Delta con Esperanza Travelers Tours, la gestión. Desde el 10 al 22 a pasarnos 12 días en Baní, en nuestras patronales de este año. Tenemos un recibimiento con todas las autoridades, música típica. Nos vamos en autobús a aeropuerto Baní, no hay que buscar, no hay que llevar a nadie. Nos vamos en el bus, en el Tour Intel, nos reciben las autoridades, nos reciben con café, con garaquitas de mano. Tenemos una fiesta de gala también en Chacabaza. Todo esto en el primer Tour Patronal que Osirio y Ruiz Televisión presentan conjuntamente con Esperanza Travelers Tours. Esos no son buenas esperanzas. Los espero. Noviembre, nos vamos a malitos. Noviembre, nos vamos a malitos. Bien, de seguro que ustedes, la mayoría, ha recibido una invitación, ha recibido una especie de motivación a asistir a un evento muy importante. Y de seguro que al pie de la comunicación o de la invitación usted ha visto tres palabras que a veces no distinguimos ni sabemos qué significan. Que son RSVP. La hemos visto al pie de la invitación. Y uno se ha preguntado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero hay quienes son más curiosos y buscan la información y conocen. Pero miren, yo les voy a decir lo que significa RSVP cuando les llegue una invitación. RSVP es la sigla de la expresión francesa Respondez y buple. Frase que en español significa Responda, por favor. Es muy común observar estas siglas en las invitaciones de grandes eventos donde la confirmación de asistencia al evento es de suma importancia. Como por ejemplo, un matrimonio, una gala. Tradicionalmente, las siglas RSVP se observan en las invitaciones formales. Sin embargo, se están haciendo común en su uso en las invitaciones informales. El uso de iniciales de una expresión francesa surge de la práctica de etiquetas durante el reinado de Luis XIV, que influenció parte del occidente en el siglo XIX. El francés era considerado como un idioma de refinamiento y de alta sociedad. Las siglas RSVP suelen estar al final de las invitaciones, seguido de un e-mail o de un número de teléfono con la finalidad de una llamada telefónica o el envío de un e-mail o confirmación de su asistencia al evento. En ocasiones se puede observar que junto a las invitaciones se encuentra una hoja de respuesta y después de identificarla con el nombre e indicando si asiste o no a la celebración, se devuelve a través del correo RSVP. Ya usted sabe. Responde si buple. Responda por favor. Confirme su asistencia. Mucho más contenido en el programa todavía. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra, Convite Internacional Vanilejo en su décimo aniversario. La Comunidad Vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres en un evento único en su clase. Domingo 23 de julio en el Parque Stony Brook en Jamaica Plain. Dedicado a la Comunidad de Villa Fundación. Información 6178204510. Invita a Vanilejos Unidos en el exterior. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival. Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Bueno, recientemente en nuestra ciudad natal, Baní, se celebró un evento muy importante, muy interesante, que yo quiero compartirlo con ustedes y quiero hablar un poco sobre este evento. Todos aquellos estudiantes que fuimos estudiantes del plan de reforma en lo que fue una nueva visión educacional en el bachillerato, estamos hablando de los años 70, 69, 70, creo que hasta los 80 todavía, el plan de reforma. Y hubo muchos profesores para la época que formaron parte de esa nueva visión educacional y en mi caso, yo formé parte de la tercera, creo que sí, seguro, de la tercera generación en el plan de reforma. Tú estabas en otro tipo de colegio, no me viste esa experiencia, pero todos los que fuimos al liceo público... Pero yo quería, pero no me dejaron. Bien, pues nada, todos los que estuvimos allí disfrutamos de esa educación, que fue una especie de educación, yo diría, de avance, de avanzada. Gabriel y yo no disfrutamos de eso. Yo creo que Gabriel estuvo, porque su familia, su hermano menor estuvo conmigo. Sí, pero ellos estuvieron primero y después se fueron, pero no tuvo mucho tiempo. Entonces, hubo un movimiento de estudiantes que quiso hacer reconocimiento a cada uno de los profesores de esa época que se encargaron de educar a esos jóvenes que hoy son grandes profesionales. Sí, sí, sí. Bueno, muchos, otros los cogieron otro camino. Se encargaron de formarlos. Correctamente. Como estudiantes, sí. Entonces, como una forma de agradecer a esos profesores que estuvieron en el plan de reforma, ese grupo de estudiantes creó un evento y le fueron entregados placas de reconocimiento a muchos profesores. Me cuentan porque no pude asistir, pero tengo algún tipo de material. Que hubo mucha armonía, mucha sonrisa. Muchas emociones. Muchas lágrimas, muchas emociones de todo tipo que encontraba. Quisiera estar en el próximo evento. Porque, por ejemplo, había estudiantes que eran estudiantes de esos profesores cuando esos profesores eran adultos. Y entonces ahora es al revés. Los estudiantes eran adultos y los profesores muy metidos en edad. Habían incluso algunos ya con algunas deficiencias físicas por la edad, porque han pasado cuarenta y tantos años. O sea, ya muchos tienen setenta y algo de años. Y nada, quiero compartir algunas fotografías y algunos pequeños videos que he logrado tener de lo que fue esta celebración, este reconocimiento a los profesores del plan de la reforma del Liceo Francisco Gregorio Vigini. Como estudiante de esa época y de ese liceo, me siento agradecido porque allí me formé. Por eso, este tributo a esos profesores. En el 202 de la Humble Avenue, Dorchester, Prieto, el rey de las empanadas. Empanadas de queso, jamón y queso, pollo, vegetales, mariscos y hechas a su antojo. Una exquisita variedad de jugos naturales y nuestros sabrosos postres, hechos como en casa. Prieto, el rey de las empanadas. Servicios para bodas, baby shower, bautizos y cualquier tipo de evento. Para delivery, 617-427-3331. Prieto, el rey de las empanadas. Como tenía que ser. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La Parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la Parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Hola amigos, soy Ana Luisa. El cuidado de tus niños, confíale en nuestras manos. Ana Luisa, Family Day Care. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores atenciones. Trabajamos cada día para el mejor desarrollo de tus niños. Aceptamos vouchers y privados. 39 Marín Puestri, Jamaica Plain. Teléfono 617-407-9752. 617-390-7773. Ana Luisa, Family Day Care. Roxbury Motors es el dealer de los hispanos. Vehículos usados como nuevos, de todas las marcas y modelos. En Roxbury Motors no necesita seguro social ni licencia del Estado. Si tiene mal crédito o no tienes crédito, igual te aprobamos. Ah, y puedes llevarte un vehículo con cero depósito. No busques más. Detente en Roxbury Motors. 19-45 Columbus Avenue en Roxbury. Comprar un carro nunca ha sido tan fácil. Domingo 23 de julio, el Latino Family Festival llega al Fenway Park con un evento espectacular para la familia entera. Este año en Tarima. Mozart la para. La salsa de Andy Montañez. Y el merengue contagioso de Quinito Méndez. Boletos solamente 10 dólares. Auspiciado por Xfinity, Tough Health Plan y Metro PCS. Yo quiero aprovechar este medio para comunicarles que si usted es babilero, es dominicano. Y si quiere juntar con nosotros, los babileros. Nos vamos en noviembre del 10 al 22 en Delta, en el primer Tour Patronal para Baní. Nos vamos en Delta con Esperanza Travel and Tours. Desde el 10 al 22 a pasarnos 12 días en Baní en nuestras patronales de este año. Tenemos un recibimiento con todas las autoridades, música típica. Nos vamos en autobús a aeropuerto Baní. No hay que buscar, no hay que llevar a nadie. Nos vamos en el bus, en el Tour Intel. Nos reciben las autoridades, nos reciben con café, con garaquitas de mano. Tenemos una fiesta de gala también en Chacabá. Todo esto en el primer Tour Patronal que Osirio y Ruiz Televisión presentan conjuntamente con Esperanza Travel and Tours. Esa pasión con esperanza. Los espero. Noviembre nos vamos a vanitos. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra. Convite Internacional Vanilejo. En su décimo aniversario, la comunidad vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres, en un evento único en su clase. Domingo 23 de julio, en el Parque Stony Brook en Jamaica Plain. Dedicado a la comunidad de Villa Fundación. Información 6178204510. Invita a Vanilejos Unidos en el exterior. Bien, de regreso con el programa Osirio Ruiz presenta. ¡Uepa! Y un segmento interesante que de vez en cuando lo traemos, no con mucha frecuencia, pero pronto va a ser de mucha frecuencia. Sí, por el tiempo. La gente tiene poco tiempo para estar en frecuencia, pero sí, lo vamos a traer esta semana. Y yo sé que les va a gustar porque siempre nos piden. Claro que sí. Así que vamos a ver lo que Chávez hizo en la calle con esta encuesta Activos con Chávez. Y esto que viene, para mí es una sorpresa también. Vamos a ver qué nos dice Chávez desde la calle en su segmento Activos. Con Chávez. Activos con Chávez en la calle. Señores, hoy con la pregunta, una pregunta bien picante ahí en la calle. Es acerca de los piropos. A ver, ¿qué piropos les gustan las mujeres que le digan y cuáles piropos dirían? ¿Y qué piropos les gusta a los hombres decir? A ver, ¿cuáles les agrada? Estamos aquí en la calle en Activos con Chávez. Señores, hoy tenemos una pregunta chulísima. Y aquí tenemos a Rafael que nos va a decir cuál es el piropo más lindo que ha dicho, que él ha entendido que haya gustado. ¿O cuál es el piropo que tú le dirías a una mujer? Bueno, hay muchos piropos bonitos. Tú sabes que no puedan ofender a una dama. Claro. Pero hay muchos piropos bonitos. Ahora mismo no te sé decir cuál, porque hay muchos bonitos. Pero te voy a dejar que pienses, para que diga uno. Porque queremos que nos diga uno, ¿verdad que sí? Bueno, si como camina a cocina, guárdame, tú sabes, el concón. Muy bueno. Pero hay muchos, de verdad, hay muchos piropos bonitos para no ofender a una dama. Claro que sí. Si un hombre te está enamorando, te está diciendo cosas bonitas, ¿qué cosas bonitas te gustaría que te dijeran? Me gusta cuando él habla con mi pelo, sobre de mi cara, pero cuando dice, ay, mami, qué sexy. No, no me gusta, es muy mala. Así no, así no, así no te gusta. No me gusta. ¿Qué piropos le han dicho o a usted le gustaría que le dijera si le estuvieran enamorando? Ah, oh, un piropo. Qué bella tú estás. Me gusta tu pelo. ¿Y cuál más? Quiero conocerte. Ay, padre. ¿Usted cree que a las mujeres les gustan los piropos suaves o los piropos fuertes? Bueno, del tiempo a mí ellos les gustaban suaves. Yo no sé, ahora, como las mujeres, las mujeres están impuestas a eso, a esa música tan fuerte, que a Dios les gustan fuerte. ¿Es el que a usted más le ha gustado que le han dicho o que no le haya gustado? Diga, a ver. Bueno, me ha gustado todo porque van de acuerdo a... Pero díganos uno, díganos uno. Bueno, en Santo Domingo me decían que arroz que carne hay. ¿Y ese le gustó? Claro, porque es carne. Muy bien. ¿Claro, por qué? Hay carne. O sea, hay carne. ¿Y qué otro piropo se acuerda? O sea, es que sí. Sí, como camina cocina, guárdame un ching de concón. ¿Ese también le gustó? Claro. Eso es así. Porque en el pecado es que está lo bueno. Y si usted le fuera a decir uno a un hombre, ¿cuál le diría? Papi, ¿cómo está este zangocho? Que está muy bueno y rico. Inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más esperados en Nueva Inglaterra. Convite Internacional Vanilejo. En su décimo aniversario, la comunidad vanileja en el exterior celebra su cultura, tradiciones, costumbres, en un evento único en su clase. Domingo 23 de julio, en el Parque Stony Brook, en Jamaica Plain, dedicado a la comunidad de Villa Fundación. Información 6178204510. Invita a Vanilejos Unidos en el exterior. Hola amigos, yo soy Milagros Marte. Uno de mis más grandes honores es compartir esta hermosa nacionalidad con todos ustedes. Por eso quiero invitarles a que nos acompañen el domingo 13 de agosto en la Parada Dominicana en la Center Street. A partir de las 10 de la mañana, lleve a toda su familia. La parada estará saliendo a las 12 del mediodía. Debemos demostrar nuestro poder político, cuántos somos y darle visibilidad a nuestro país. Venga con nosotros a la parada y luego seguimos al festival en el Clifford Park, en el 1010 de la Mass Avenue. Te esperamos porque la patria es de todos y es trabajo nuestro hacerla brillar. Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Llegamos, llegamos al final. Como toda la vida tiene su final, también este programa y todo lo que sube hace por ley física. Nada, el programa también ha llegado a su momento final. Un programa, esta semana, pues pienso, muy entretenido y con mucha información. Yo voy a hacer muchos chistes y voy a relajar mucho porque yo soy medio loquista. Viene un segmento, viene un segmento, viene un segmento que la gente la va a encantar. Viene un segmento de cuéntame un chiste hecho en la calle. Así que veremos la gente. Ya están grabados, ya tenemos muchos grabados. Sí, ya tenemos algunos hechos. Ya la gente verá algunos chistes espontáneos. A mí no me importa cómo queden y del color que lo diga. Eso va. Eso va. Eso va. Así que cuéntame un chiste y viene pronto. Piense en cuál chiste, si nos encontramos por ahí por la calle, cuál chiste lo vas a hacer. Es más, mira. Eso lo vamos a hacer hasta con el celular. Claro que sí, claro que sí. No vamos a dejar que para nadie porque tenemos que contar chistes. Claro que sí. Tú verás que bien. O nos tienen que contar chistes. Sí, sí. Ahora, si quieren. Yo voy a hacer un chiste, mira. No, no, mira. Eras una vez. No, 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 no. Si quieren yo le cuento a mí. Ay, no, 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 no. Ese no, ese no. Cuando yo hago mi cuento. Ese es muy largo. Yo tengo dos cosas, mira. Yo tengo una canción que es un himno que cuando lo voy a cantar me dicen, no, 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 no. Y se paran todos y se van. Sí. Y digo, ah, no, pues yo voy a cantar mi canción porque es que yo estoy cantando porque me gusta cantar, aunque cante malo. Y con el famoso cuento, yo empiezo a cantar y mis primos todos se me van. Y yo, ah, pues yo sigo el cuento, ¿verdad? Alguien me va a oír. Pero lo importante es que para ellos va a ser nuevo. Ya paramos este segmento. Yo me imagino que le va a gustar a la gente y que lo vamos a disfrutar y vamos a ver la espontaneidad de la gente con este segmento. Cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Mira, estamos en pleno verano y el mes de los festivales, todos los festivales, la gente en la calle, el calor, a veces cambia un poco el clima. Y lo más interesante es que vamos a celebrar el 22 de julio en el patio de nuestra casa, el segundo aniversario del programa Osiris Ruiz presenta. Vamos a pasar muy bien con muchos amigos, invitados, patrocinadores, artistas, una comidita, un asuntito, una atención chévere. Chévere night. Chévere night. Chévere night. De verdad que sí. Gracias a Gabriel Troncoso, un gran amigo, entrañable, intorcable, colaborador. Siempre me está enviando cosas. Compañero de la escuela conmigo. Sí, y a su hijo que la acompaña hoy también, a Gabrielito. Su chiquito está pensando. ¿Y cómo qué hacen los programas? Como él. Él se está riendo la grabación entera. Él se está riendo esta noche, vino a colaborar conmigo y lo agradecemos. Está invitado formalmente para nuestro... y tiene que traérmelo. Al niño. Al niño, sí. Y la vamos a pasar bien el 22, desde las 4 de la tarde, esta celebración. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vemos. Buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas. Se duro que sí. Buena suerte. Buenas noches, buenas tardes.